Mija cuando le ponen princesas no copias de nada, ¡Luciana! Nuestra seguidora Wendy Pérez nos envió el siguiente video, muchísimas gracias. Nos comenta que hace un año al estar haciendo un baile con su prima algo bastante extraño ocurrió detrás de ellas, vamos a ver lo que le sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos David García de Colombia nos envía el siguiente caso, muchísimas gracias. Nos comenta que en un accidente de autobús donde varias personas fallecieron, al vaciar el lugar le tomaron una fotografía. En un fondo oscuro se deja ver un rostro sumamente aterrador. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete al canal! Nuestro seguidor Yoshiro nos envía el siguiente video. Las cámaras de seguridad de un teatro captaron una serie de impresionantes surbes que van sobre los asientos. El registro es bastante impactante. Vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Unos jóvenes al ir pasando por una calle ven como de una coladera salen unas extrañas manos con más dedos que una mano humana. Lo que registran es bastante aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Siguiente aporte que encontró en internet. En Colombia, un joven padre mientras graba a su hija es testigo de algo simplemente aterrador. Este es el documento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta la próxima!